Aplausos Aplausos Estar en silencio El rompimiento Hablado terminó Y es profunda la magia del encuentro El carnaval criado En el destino el viaje a febrero Milagros de cantos brotas de cantar Dios vamos a tapar con un sombrero Y su adiós con la mano y a guardar La bañadera oscura nave Que viene atravesando bulevar Salen por la ventana los muchachos Cumpliendo de taquillo este ritual Madero del mar Radios prendidas hace cien años La misma foto cambia de color Es la noche de fallos y se dice Que el que gana es el campeón Que el que gana es el campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!